Me dejaron la ropa ahí en la huerta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Amazonas ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, yo también lo puedo tocar. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, verdad, me había olvidado de mi hoja. Ay, señorita, gracias. Y eso, si tuvieran dientes, se quedaría en el diente para ellos. Eso es nada. Ellos necesitan comer el 10% de su peso. O sea, necesitan comer un poco más de 6 kilos diarios de esa planta. Es una agua que viene de un pozo. Sí, hay un tratamiento químico que se le da. ¿Por allá? ¿Por acá? No, más acá podría pasar. Mira, nos venimos por acá un poquitín. Y ahorita te lo llevo. Bien, bien, bien. Ok. Bien, 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 bien. Y ahora Viene la voz de Luisa Ata Solino Caliente, caliente Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ahora sí, ahora sí ¿Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, chicas! ¡Ríate! ¡Ríate! ¡Ah, que te ha de color, con color! ¡Ríate! ¡Ah, es concurso, nada más! ¡Concurso! ¡Concurso la secca! ¡Casay de Malacá! ¡Claro que me adoro dentro bailario ahí con secca! ¡Claro que me adoro! ¡Vadieron, vadieron, vadieron! ¡Que murieron! ¡Cierto, un bote de negra! ¡Corto, un bote de negra! ¡Corto, un bote de negra! ¡Oh, no! ¡Se acupé! ¡Ah, esto se han cambiado! ¡No, no, no! ¡A esto que se han cambiado! ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡Está de raya píntalo! ¡Corto, un bote de negra! ¡Corto, un bote de negra! ¡Oye, la corrida! ¡Baja, esto! ¡Dale, dale! ¡Baja, Juanito! ¡Uy, ay! ¡Está muy bonito! ¡Oh, ya! ¡Vamos! ¡Uy, ay! ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! ¡Está muy bonito! Se acabó Ay, grabame a mí también Ay, sigue, sigue Grabame, grabame ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! La atención ¡Terminó! ¡Gracias! 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 ¡Ya! Vamos a echar su color al arroz para que estén el color tradicional que es el Juan que es un color entre verde y arroz ¡Gracias! 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 Voy a oler la pesca ¡Carabón! ¡Aww! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!